bienvenidos a este especial de squamping bienvenidos a este especial sobre final fantasy 7 y 8 en su versión twin una versión recopilatoria exclusiva en formato físico para switch que salió hace poco más de un año en asia pero que ahora nos ha llegado a europa una nueva oportunidad de poder jugar a dos clásicos que han pasado a la historia y que ahora llegan por primera vez a una consola nintendo con algunas ligeras mejoras pero sin muchas novedades final fantasy 7 y final fantasy 8 remasterizado como podéis ver llegan juntos en un pack para nintendo switch en su versión física a un precio oficial de 39,99 euros aunque no es muy difícil encontrarlo más barato los fans de la saga ahora podrán rememorar estos dos grandes juegos de una franquicia que con los últimos años seguramente ha ido perdiendo lo que tanto gano merece la esperanza de recuperatorio en este vídeo intentaremos destacar tanto los dos como los contras de este pack que ha llegado sin hacer mucho ruido justo a las puertas de navidad lo primero de todo como se podía esperar es que no hay ningún manual ni nada que nos haga revivir esa nostalgia cuando abrimos la caja por no mencionar que la portada del juego parece hecha por un fan que hace firmas en los foros de internet en mi opinión quedaba realmente mejor unir los dos logos carismáticos de estos dos juegos quizá uno pide un cuidado y un mimo que hoy en día ya no existe o que muy pocas distribuidoras realmente están por la labor como podéis ver dentro de la caja no hay no hay mucho bien un código para registrar en la web de square y el cartucho y poco más es realmente realmente triste la verdad la nostalgia es algo que vende y si hablamos de dos juegos míticos pues seguramente no quieren esforzarse mucho para para llamar la atención y también para cuidar el el detalle de cara al al jugador clásico solamente uno de los jugadores que compara este este pack sea los que estudian los 90 pues se pasaron encontraron y disfrutaron de estos estos dos grandes juegos y como ya he dicho la nostalgia es algo que es algo que nos gusta y nos gustaría por lo menos en mi opinión como podéis ver en pantalla habría quedado mejor una carátula blanca con estos dos logos bien distribuidos y estaríamos ante una carátula limpia bonita chula guapa y a la altura de las circunstancias pero bueno esos esos son cosas que a mí me gustan y que a la distribuidora parece ser que no el primero que encontramos es final fantasy 7 considerado seguramente como un clásico atemporal en él nos pondremos a la piel de cloud strife que acompañará a su grupo de aliados en su cruzada contra la compañía de electricidad y energía shinra este juego para todos seguramente recordarán que abrió una nueva generación de rpgs y como ya la mayoría sabéis pues he considerado una leyenda en el mundo de los videojuegos lo que hay que destacar es que trae algunas novedades no son muchas principalmente el modo velocidad por tres algunos seguramente recordarán en los juegos de game boy color emulador final de los 90 a principios de los 2000 había una opción para aumentar la velocidad del emulador seguramente apretando una tecla normalmente era el tablador por ejemplo iba muy bien en pokemon cuando estabas capturando o estabas en un campo donde había muchos muchas batallas aleatorias pues siempre iba bien para hacerlo todo rápido pues el juego de esa opción también tenemos la opción de sin encuentros en la que los jugadores podrán desactivar los combates para disfrutar de la historia de forma ininterrumpida y aunque se desactiven los encuentros con los enemigos se podrá seguir disfrutando de las batallas que formen parte de la historia es decir los jefes finales jefes especiales y que podremos luchar con ellos pero las peleas aleatorias desaparecen si activas este modo lo cual para mí es es un poco bluff vale también tenemos el modo de combate mejorado y también el modo cámara en el cual ya aparece la lucha desde el centro y ya no se hace ese giro de cámaras que para mí quedaba mejor como era anteriormente pero bueno es esto ya es personal no hay muchas mejoras como podéis ver bueno el modelaje sea los píxeles se han lisado un poquito no es el modelaje del personaje es está mejor sí pero bueno no es una mejora realmente significativa entonces los fondos también se han quizá han perdido los píxeles pero se han convertido un poco más se han hecho de forma borrosa para que no se vean tan tan cutes entre comillas bueno es algo mejor no es algo mejor pero no es tan mejor como no es tan bueno como lo veréis luego en el remaster que se ha hecho en final fantasy 8 aunque bueno los que quieran jugar una versión aproximada de lo que eran precisión 1 pues aquí tendrá la oportunidad simplemente es un port con cuatro mejoras muy poco significativas y lo podéis jugar tal cual a como era en playstation 1 sí que hay que decir que tiene algunas bajadas de frames pero bueno son bastante puntuales sí que son molestas pero son puntuales es decir no son el juego no se ha tocado no se ha tocado la base con lo cual es prácticamente el mismo que playstation 1 y bueno como podéis ver sí que vuestros ojos quizás agradezcan el tema de los personajes y que se vean más nítidos y todo eso pero no dejan ser algo que no se han trabajado mucho y en una pantalla hd pues salta los efectos se ve mucho y si jugáis en el modo portátil pues en mi opinión se ve mejor es es más está más guapo está más chulo entonces ya que podrían haber puesto las dos opciones modo playstation 1 en modo remaster bueno modo remaster pues también pero bueno es es algo que ya bueno en mi opinión se puede haber trabajado mucho más también se han añadido algunas sombras que bueno le dan un poquito más de detalle pero no acaba de ser lo que queríamos entonces aquí llegamos ya final fantasy 8 y aquí la cosa mejora es un remaster bastante más trabajado en esta ocasión en final fantasy 8 remasterizado nos ponemos a la piel de squall lenhor y la guerrera de la resistencia rinoa juntos lucharemos para salvar el mundo de la nación militar de galvadia fue un juego mítico a finales de los 90 marcó una época se cambió el sistema de juego pero marcó a una generación entera entonces las mejoras que tenemos en este juego son muy parecidas a la del 7 tenemos aquí tenemos ayudas en batalla también tenemos la opción de tener la vitalidad máximo el minero de btc también y poder activar los límites en todo momento lo cual para mí pierde la gracia y es es ir chetado siempre con lo cual yo no lo hago es no no pierde la gracia lo mismo también tiene modo sin encuentros sin encuentros lucharéis con los enemigos principales bosses principales y os saltaréis un montón de luchas también está el modo velocidad por tres y lo mismo que el anterior yo bueno yo soy más partidario de jugar al modo al modo clásico es pero bueno eso ya cada jugador pues a su ritmo aquí sí que la remasterización es un poquito mejor si es más agradable a la vista e incluso la cinemática se ven un poquito más suaves más cuidadas y bueno en general es una remasterización que dentro de lo malo pues bueno ya que nos ofrecen algo bueno pues vamos a disfrutarlo y bueno como podéis ver en la siguiente imagen los modelajes de los personajes se han rehecho desde cero no son una cosa muy especial pero hostia quedan bastante bien lo mismo con los fondos no son fondos hd pero se han retocado un poquito para que no ven tanta grima porque ya me diré si en una pantalla hd ver un juego de profesor uno pues mínimo hay que hacer algo y aquí han hecho un mínimo obviamente vale pero el modelaje de los personajes está bastante bien está bastante trabajado es aceptable lo podrían haber hecho con el 7 si no sé por qué porque esta versión de latina derecha y bueno han cogido y han metido los dos y venga a sacar dinero sacar cuartos este seguramente lo visual pues lo vamos a disfrutar bastante más y nos vamos a meter más en la historia o bueno en cada personaje aquí como podéis ver pues sí está muy bien está bastante bien lo que ya os digo es es una mejora que se agradece mucho se agradece mucho por otra parte pues señalar que bueno esto es puede ser podría ser como el super mario 8 de al estar es una portilla de sacar dinero a los nostálgicos de final fantasy 7 y 8 y en mi opinión podrían haber agregado el final fantasy 9 y ya tendríamos una trilogía bastante bastante buena pero bueno no han querido ya sabemos qué qué es lo que hay como podéis ver nos podéis seguir por todos los canales de siempre os podéis suscribir a nuestro canal de youtube si os ha gustado el vídeo nos dejáis un like un comentario y nada este es el primero de muchos vídeos muchas gracias por seguirnos nos vemos